Música 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 No hay otra cosa Y no la gusta que no Me está en mis ojos La guitarista de adelante Que tiene otra cosa Mira en esa boca a mí A ti de menolando Como viento se queda Mira en esa boca a ti de menolando 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 Gracias por ver el video.